Hola, me llamo Sara Sánchez Moreno y soy investigadora del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía de Línea. Formo parte del Grupo Técnico de Igualdad porque creo que queda mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad plena entre hombres y mujeres en la ciencia y ese camino lo debemos construir activamente con nuestro trabajo entre todos y todas. Hola, mi nombre es Cristina Ponte y soy investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Medio Ambiente y Agronomía. A lo largo de mi carrera me he enfrentado a distintas barreras y sesgos por el hecho de ser mujer y de ser madre. Por eso me he unido al Grupo Técnico de Igualdad porque creo que es importante visibilizar estos problemas que están ahí pero muchas veces son imperceptibles incluso para nosotras mismas. Hola, me llamo María del Pilar Sabuquillo Castrillo, trabajo en el Departamento de Protección Vegetal en el Grupo de Bacteriología y actualmente soy la responsable INEA en la Red de Políticas de Igualdad y la presidenta del Grupo Técnico de Igualdad. El motivo que me ha llevado a embarcarme en este proyecto ha sido que actualmente las mujeres estamos disfrutando de una serie de derechos gracias a la lucha y al esfuerzo de las que nos han precedido y creo que estamos obligadas a seguir luchando contra esas barreras que nos impiden alcanzar nuestros objetivos para que las mujeres del futuro no tengan que seguir rompiendo techos de cristal. Mi nombre es Eva Pericuesta y estoy en el Departamento de Reproducción Animal de aquí de INEA y mi interés o mi motivación por pertenecer al Grupo de Igualdad es porque me parece un tema esencial que a día de hoy no puedo entender cómo todavía siga habiendo diferencias entre, por lo menos a la hora de oportunidades y de conseguir las cosas entre hombres y mujeres. Por tanto, me parece que es importante eliminar estas dificultades o estas diferencias. Hola, mi nombre es Rafael Córdoba y soy personal de la RPT de INEA. Como sabréis, con el inicio de cada legislatura, desde la Ley Orgánica de 2007 para la Igualdad Efectiva, se inicia un Plan de Igualdad, en este caso el tercer Plan de Igualdad, publicado el 1 de enero del año 2021. El pasado año hizo 25 años desde la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing. Bien, pasado todo este tiempo y por causas tales como sanitarias y económicas, como no recordamos las generaciones recientes, la igualdad, a pesar de tomarla como un hecho básico, esta corre peligros ciertos como nunca. Recordando a un famoso blog traducido algo así como Su Fave es problemático, la igualdad, en cuanto a declaraciones y acciones racistas, sexistas, homofóbicas, transfóbicas, capacitistas, resulta que se hace necesario recapacitar. Hola, me llamo Lola Gúndez y trabajo en el Departamento de Ecología y Mejora Genética Forestal del CIFOR. Mi interés por pertenecer al grupo es porque aunque yo no haya sufrido o no sea consciente de haber sufrido las desigualdades entre hombres y mujeres, a pesar de tener una profesión en mi época más de hombres, pues sé que muchas mujeres en otros ámbitos, o en el mío también, lo han sufrido y quiero contribuir a que esto desaparezca.